Buenas tardes. A ver, queremos preguntar a la tripulación del bandolero ¿Cómo valoras tu semana de vacaciones a bordo del velero bandolero? Vale, pues yo voy a ser muy breve. Yo las valoro igual que Jesús Lín, con cuatro palabras. Impresionante e inolvidables. Debería ser una experiencia que todo el mundo debería probar al menos una vez. Yo como repetidora le digo a la gente que tiene que volver mi experiencia inegolable. ¿Por qué? Se los recomiendo a todos para que dejen de poner en sus vidas diques a la mar. Es una experiencia muy positiva, una aventura y recomiendo a todo el mundo volver. Con muchas ganas de volver para el año que viene y a repetir. Bueno, ¿y tú recomendarías a tus amigos, a tus amigas que utilizaran este método, esta forma de vacaciones? Sin lugar a durla. Sí. Navegar compartiendo gastos te hace crecer. Yo lo compartiría con todo el mundo. Nunca lo vais a olvidar. Sin duda, cualquiera que tenga un mínimo de espíritu aventurero. ¿Y cómo valorarías tu apreciación, los servicios que has obtenido, que has disfrutado del barco y de su tripulación? Un 10 más. Plus, plus, plus. Ya no tengo más capacidad de decir y de agradecer a su capitán como nos ha tratado. 10 más plus y el capitán inigualable. Mucha alegría y diversión. El barco está perfecto y el capitán está mejor. Una gran experiencia y 10. Gracias a todos por vuestra aportación. Gracias. Gracias. Gracias.